Hola queridos amigos de Entre Puntos, hoy conversaremos sobre un tema que me pareció fascinante. Las cartas de un marino y militar español del siglo XVIII, ilustrado y científico brigadier de la Real Armada de nombre Cosme Damián Churruca Hielosa. Él comandó una expedición cartográfica al Caribe en 1792 y muere en la batalla de Trafalgar al mando del navío de línea San Juan Nepomuceno en 1805. Esta investigación la ha realizado la investigadora española Loles González Ripoll, quien ha venido al país invitada al Congreso Internacional Hispanoamericano de la Construcción, celebrado recientemente. El marinero y cartógrafo Conde de Churruca representa, amigos, el prototipo de los marinos científicos de la época de la Ilustración, cuando la presión de los ingleses en los mares como conquistadores, pues crea una necesidad de que los marinos y militares españoles tengan también una preparación científica. Hoy entonces aprovecharemos la ocasión para conversar también con el doctor José María García Redondo, especialista en historia de la cartografía entre los siglos XVI y XVIII. José María ha trabajado con la producción cartográfica de la Casa de la Contratación de Sevilla, con el padrón real, las cartas náuticas y los derroteros de los pilotos que recorrieron las aguas del Océano Atlántico. Ha estudiado además mapas de México, el Caribe y el Océano Pacífico. Él nos acompañará vía Zoom, mientras que Loles González Ripoll está con nosotros en el estudio. Las cartas del marino son del 1792, pero dentro de este contexto histórico y marítimo, conversaremos sobre la historia de la cartografía y la importancia de estudiar los mapas y sobre el proyecto de investigación que está realizando el Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigadores Científicas sobre marcos de mapeo y prácticas de territorialización en América entre los siglos XVI y XVIII, espacios y categorías y representaciones. Ellos le llaman Map Works. Bueno amigos, los dominicanos, quizás por haber sido en nuestra isla el primer asentamiento europeo en América, nos interesa mucho toda la historia que precedió y contribuyó a la llegada de los españoles. Hoy conversaremos sobre los primeros mapas de este llamado Nuevo Mundo, haciendo especial atención en el Centro Geográfico de América, la isla de Santo Domingo, punto como dije, donde se estableció el primer asentamiento español. Creo que esos navegantes que se aventuraron hacia lo desconocido debieron poseer un gran valor y determinación para enfrentar los desafíos que les esperaban en el mar sin garantías de éxito. Dependían simplemente de sus habilidades, de la observación de los cielos, de las corrientes marítimas y el tiempo. Hoy hablaremos sobre esas emociones que dominaban a los navegantes que se embarcaron hace años para encontrar y cartografiar nuevas rutas. En el caso de los viajes de Cristóbal Colón, buscaban nuevas rutas comerciales hacia la India y China. Sabemos que después de la toma de Constantinopla por los otomanos en el 1453, las rutas comerciales marítimas por el Mediterráneo se volvieron más peligrosas y difíciles de navegar para españoles, portugueses y otros navegantes europeos. Esta peligrosidad en los mares se repitió antes y después en distintos capítulos de la historia, convirtiéndose en el motor de la búsqueda de nuevas rutas comerciales y la exploración de nuevas tierras. Vamos a pasar ahora a nuestros estudios de RNN para darle la bienvenida a la investigadora española Loles González Ripoll, quien estará con nosotros en la sala, y a José María García Redondo, especialista en historia de la cartografía entre los siglos XVI y XVIII, quien estará vía Zoom desde España. Volvemos. Amigos, ya estamos en el estudio con nuestros invitados. Vamos a darles la bienvenida a Loles y a José María, a José María, ambos doctores, y vamos a conocer, pues, a través de estas cartas que Loles nos va a presentar, la situación de los navegantes de la época y el contexto en el que se manejaban las potencias marítimas y económicas que dominaban el mundo. Justamente una de las fortalezas de la llegada a América de los españoles fue la documentación que quedó al mundo detallada desde el primer día. Bueno, pero vamos a iniciar con la doctora Loles González Ripoll, preguntándote, Loles, y muy bienvenida. Hola. Loles, ¿cuáles fueron esos motivos por los cuales eliges realizar, pues, este estudio sobre las cartas de Cosme, Damián, Churruca y Elorza, que veo que tienes el libro aquí? Vamos a mostrárselo también al público. Sí, con mucho gusto, gracias. Loles nos ha traído el libro de lujo, una portada de lujo, íntimo y certero. Las cartas familiares del marino Cosme de Churruca. Emocionante, ¿verdad? Emocionante. Cuéntanos, Loles. Vamos a ver, ¿qué nos dices? Bueno, pues, yo creo que los historiadores, las historiadoras, a veces elegimos o nos eligen los temas. En mi caso, hace más de 20 años, fue mi primera investigación enmarcada en un momento de la historia de España también distinta, que era el inicio de la democracia. Entonces, los historiadores de entonces, los jóvenes de entonces, pudimos hacer trabajos que tenían más que ver que con la España imperial, lo que se había trabajado en la época franquista, con otro tipo de visión de la propia España y de su pasado, que fue la ilustración. Una época distinta, una época más cosmopolita de apertura a Europa, diferente a lo que digo que se había trabajado previamente. Una época que no se había estudiado tanto en nuestro país. Por lo tanto, se inician muchos trabajos de los entonces jóvenes, precisamente para rescatar de los archivos esa documentación que mencionabas tan rica, pero que habían quedado dormida la documentación, por ejemplo, láminas botánicas en el jardín botánico, de expediciones que se hacen en el siglo XVIII, cartográficas, por supuesto, mapas, todo tipo de documentación que en buena parte, algunas se publican previamente, pero mucha documentación queda dormida a partir, precisamente, de los inicios del siglo XIX. Las expediciones se realizan en el siglo XVIII, hay un gran impulso que se hace en esa época ilustrada, como has mencionado, precisamente, porque España ve la monarquía borbónica que tiene que controlar, tiene que controlar recursos, tiene que controlar rutas y, precisamente, merced a la nueva instrumentación astronómica y a la mejor formación, que es lo que hay que hacer, formar a esos marinos que van en esos barcos, que son esos laboratorios flotantes o el artefacto más sofisticado de la época. Hoy podemos pensar en un cohete que va, en este caso, lo que estamos mandando el ser humano a Marte, bueno, pues entonces eran los barcos, ese artefacto más sofisticado que, bueno, pues hay que manejar y que hay que saber los derroteros más perfectos. Entonces, yo soy una de las que empiezo a trabajar y comienzo a trabajar sobre esta expedición que has mencionado, que va en los años 90 a América, en este marco que digo expedicionario, Malaspina será otro gran expedicionario que da una vuelta al mundo en su viaje y lo interesante es que, de algún modo, te pones a indagar, bueno, en el mundo de la historia no solamente hoy tenemos los ordenadores para encontrar documentación, que es muy sencillo, pero lo interesante, como estoy yo hoy aquí en Santo Domingo, es poder viajar, poder encontrar, poder hablar, poder indagar en archivos privados, como es el caso. Yo me fui al pueblo donde este marino, Cosme de Churruca, nace, en Motrico, un pueblo del País Vasco, de Ipúzcoa, y ahí están sus cartas, las cartas que él escribió, sobre todo a su padre, porque hay que tener en cuenta que estamos en una época en que la monarquía lo que necesita es personal y este personal son hidalgos, es decir, en las provincias vascas todos, Merced Alfueros, son hidalgos y entonces este joven va a uno de los departamentos marítimos, en este caso Cádiz, después habrá Ferrol y Cartagena y surca la península y empieza a escribir a su padre y esas cartas me facilitaron un primer trabajo para engarzar su biografía y las expediciones que realiza al Estrecho de Magallanes y después al Caribe, que también mencionaremos, pero también es un friso muy interesante de cómo una persona, primero joven, un niño, va contándole a su padre todo lo que va viendo, pues desde la geografía de España, le gusta o le impacta el pueblo de la Carolina, que es uno de los pueblos muy interesantes del siglo XVIII, organizados entonces de un modo muy concreto y un poco científico, podemos decir, su urbanismo, la llegada a Cádiz le impresiona, él viene del norte de España y Cádiz es una ciudad rica, una ciudad fulgurante, una ciudad americana ya y todo, todo está en el siglo XVIII, toda esa parte sur de España era el contacto con América. Claro, primero Sevilla, ya Cádiz en esta época y entonces es interesante ver cómo plasma en esas cartas que hoy día, precisamente porque han desaparecido, ya no escribimos cartas, ya no recibimos cartas, pues cada vez hay más interés en indagar en este tipo de pistolarios familiares que tienen mucho que extraer, tenemos mucho que extraer de ellas y también el lenguaje que se utiliza en la época, la forma del papel o el tipo de papel, cómo se han conservado, por qué, es también algo material y todas esas emociones que señalabas que están ahí, emociones, rumores, quejas, descripciones, nostalgias, todo podemos encontrarlo buena parte en estas cartas, que decidí finalmente, después de esos 20 primeros años que trabajé sacando información, decidí dar al público, transcribir, no era difícil leer a Cosme de Churruca. ¿Cómo estructuras el libro? ¿A partir de las cartas? Sí, transcribo las cartas, las que me parecen, excepto algunas muy pocas, que no estaban en buenas condiciones, son como 176 las que transcribo y anoté para poder tener información para que el lector, la lectora lo pueda entender mejor y acudí también a un estudioso, un catedrático del País Vasco, José María Imizcoz, que es precisamente una persona que ha trabajado sobre la inserción de vascos y navarros en la monarquía hispánica del XVIII y conoce muy bien a las familias vascas inmersas en este momento y también la presentación la hizo precisamente un descendiente del marino, Cosme de Churruca muere en Trafalgar, muere sin hijos, se acaba de casar, pobre, y tenemos algunas cartas de la viuda. Ah, sí, ella quedó viuda muy joven. Claro, muy joven, se acaban de casar y… ¿Cuánto vivió Cosme de Churruca? 41 años, nace en 1764 y muere en 1805 y su mujer queda viuda y entonces ella, también están sus cartas a la suegra, en fin, es interesante también ver esa parte de cómo las mujeres y también cómo se quedan con el material, la biblioteca de su marido, que fue muy interesante y tenemos todos los libros que él atesoró a lo largo y consultó y trabajó y necesitó, y en las cartas también tenemos a sus hermanos, les pide, necesito libros, necesito libros en inglés, en francés, que es donde está la materia de lo que yo me estoy formando, trigonometría, aritmética, geometría, astronomía. Bueno, esto que tú explicas, Loles, de cómo el marino de esta época, el marino español, se vio forzado a convertirse en un científico, fíjense que no es tan sencillo, no era pues simplemente saber las cartas de rutas que hacían otros, además que las cartas de rutas de aquella época no eran tan precisas como las que tenemos y mucho menos esas cuestiones de gps, entonces el marino tenía que ser un poco un científico, un ingeniero, pero hablemos antes de meternos en esa parte de la preparación del marino de aquella época en España y en las grandes potencias del mundo, hablemos porque mientras tú me cuentas sobre estas cartas de churruca y todavía cuando yo era niña pues hacíamos cartas, yo me pregunto se ha perdido la humanidad de un documento íntimo muy interesante, porque ahora lo que usamos son estos instrumentos, pero no ponemos este tipo de cosas aquí porque la inmediatez misma que nos dan estos dispositivos, escribir una carta era otra cosa y como tú muy bien dices hasta el papel donde iba escrito hablaba de las circunstancias en que se escribía del momento, entonces las cartas se han perdido, que bueno que se están rescatando estas de este marino y que tú las has transcrito en este libro que nos has traído hoy que es, vamos a decir, el producto final y como tú lo enlazas con el contexto que se vive en España en ese momento, entonces volvamos al libro, al contexto y a esa preparación del marino y tenemos a José María, no podemos olvidar que tenemos a José María que es un historiador también muy preciso en todo esto y experto en cartografía de los siglos XV al XVIII y que también nos va a hablar incluso de la historia de la cartografía porque queremos irnos un poquito más allá para entender cuándo nace esta necesidad y cómo el descubrimiento de América más allá porque bueno hay muchísimas teorías desde mucho antes de Cristo donde ya se sabía inclusive lo que era el diámetro de la tierra y todo esto, sin embargo había diferentes medidas, Toscanelli por un lado y demás pero, y parece que Cristóbal Colón se llevó de Toscanelli por eso creía que estaba más cerca en las Indias porque no sabía que estaba América, pero volvamos, volvamos a lo que nos interesa ahora este libro, ¿cómo describes el momento histórico en que vivió Cosme de Churrut? Bueno, lo interesante como dices es que en el siglo XVIII hay avances, avances científicos pero también se buscan el hallazgo de cómo encontrar la longitud en el mar era muy complicado, se hacen dos expediciones incluso extranjeras para ello y finalmente sí que es que merced a los nuevos cronómetros hay la posibilidad de hallar por ejemplo eso, la longitud en el mar, la latitud ya se conocía merced a la altura del sol con otros instrumentos anteriores, entonces todo ello tiene que ver con también el enfrentamiento con Inglaterra y con Francia, sobre todo Inglaterra, por ejemplo Inglaterra forra sus barcos en cobre esto quiere decir que son más ligeros, España tiene que hacer también ese esfuerzo el propio Cosme de Churrut en sus cartas dirá, pero ¿cómo querrán las autoridades españolas que corramos como conejos como si somos borricos? en el sentido de que los barcos tienen también que estar forrados para que todo sea más ligero y la formación es interesante porque el adalid un poco y el líder de la mejor formación de los marinos va a ser Jorge Juan, es un marino importante que va a una expedición precisamente geodésica con Francia en su juventud y Jorge Juan va a pensar que los marinos tienen que mejorar su formación, pero claro esto es un problema porque los marinos lo que quieren es ascender en su graduación en lo que llamaban funciones bélicas en los enfrentamientos de guerra, pero claro ¿qué hacemos con estos que queremos que tengan una formación más larga? por una parte quieren que los pilotos tengan una formación más extensa, cosa que Jorge Juan impulsa pero no se llega a todos los cursos que él realmente quiere porque se necesitan pilotos formados pero lo que sí que se les ocurre es hacer una especie de máster, entonces hacen lo que se llama estudios mayores, un curso de estudios mayores o diríamos un máster de especialización para aquellos más avezados ¿Dirigido por Jorge Juan? Bueno, él lo dirige, digamos desde lo que es la autoridad de la secretaría, en este caso de Valdés que va a ser el secretario de Marina, él impulsa este curso y se instaura a partir de Antonio Valdés y es un curso que eso va a escoger, en este caso Churrucas era uno de ellos escogen a los mejores y bueno pues son los digamos super especialistas gracias a los que se van a comandar las expediciones que sobre todo a partir de los años 80 se realizan y esto claro en las cartas vemos como... De 1780 hablamos A partir de 1783 Antonio Valdés yo creo que es una fecha importante a tener en cuenta es el gran impulso, ese último cuarto de siglo XVIII y ahí tenemos pues grandes expediciones, algunas ya se han realizado de tipo botánico y por ejemplo tenemos la gran expedición de Mutis que va a Colombia bueno o en Colombia o en lo que era Nueva Granada entonces, en fin, lo que ocurre con estas expediciones también hay que tener en cuenta que se especializan también, o sea no se pretende que sean todas unas expediciones que hagan de todo es decir, que hagan estudios botánicos, la de Malaspina es una expedición muy completa que hace estudios botánicos, estudios antropológicos, estudios cartográficos la de Churruca en el Caribe va a ser cartográfica y por eso se llama el Atlas de la América Septentrional muy ambiciosa porque va a intentar hacer todo el arco del seno mexicano desde Trinidad y Tobago todo el seno mexicano, incluido Florida y todas las islas sobre todo las españolas porque algunas ya extranjeras sí que llevan cartas para poder recalar en islas extranjeras y poder hacer alguna observación Esto no existía en este momento No, sí que existía Pero no con la técnica Lo que pasa es que la técnica que se pone en marcha es muy certera Yo tengo en alguna imagen la isla de Trinidad, por ejemplo Tenemos algunas imágenes si no las pudieran ir pasando Pues hay una imagen de la isla de Trinidad antes de la expedición de Churruca y la cartografía resultante que al lado de la imagen del satélite actual es que son casi idénticas O sea que ya se lograba una perfección Se logra, es increíble lo que se puede comparar antes y después de este tipo de expediciones científicas con esta observación más empírica y sobre todo con mejores técnicas pero también tengamos en cuenta no solo la formación de los marinos sino también la conservación de los instrumentos a bordo de un barco Por ejemplo, no se podía poner el cronómetro cerca de la pólvora o de las bolas de cañón porque el hierro puede alterar Entonces es muy bonito como también en el transcurso de los viajes científicos vemos todas estas cosas Necesitamos, no se puede llamar por teléfono como hoy Necesitamos instrumental nuevo Se nos han estropeado los cronómetros y necesitamos reponer Bueno, esto se hacía con cartas al llegar a La Habana, al llegar a San Juan de Puerto Rico También se hace costa de Santo Domingo, por cierto, en esta expedición de los años 90 de Churruca En fin, es todo un mundo cotidiano de la marina pero también que tiene que ver con esa formación más específica de los marinos Loles, nos vamos a ir con José María pero cuando volvamos contigo me gustaría que tú como que clasificaras las informaciones que él da en esas cartas las más familiares, las que se refieren También quiero que nos referamos un poco a la política de la época de esa intríngulis bélica entre franceses, ingleses y españoles y la monarquía Pero vámonos un poco atrás Vamos a retrotraernos un poco atrás A ver, José María, si nos está escuchando quien está por Zoom desde España ¿Me escucha José María? Sí Bueno, José María, saludos y bienvenidos Me gustaría retrotraernos un poco contigo Loles habló sobre las expediciones geodésicas Entonces quizás no se entiende muy bien el término no todo el mundo lo entiende Vamos a ver a cuándo se remonta a cuándo nace la cartografía como una ciencia y esto de la longitud y la latitud que era una forma muy importante y que fue relativamente nueva en esa época bueno, todavía como muy bien dices la longitud se estaba estudiando cómo localizarse o sea, yo busqué ahí también unas gráficas de los paralelos y los meridianos entonces cómo a partir del centro de la Tierra como es redondo, no es una esfera aunque es un poco, no es totalmente redonda pero vamos a asumir que sí es redonda a partir de los ángulos del centro de la Tierra podemos situarnos pero esto no fue fácil ¿verdad? háblanos un poco de la historia de la cartografía y cómo desembocamos en este momento que Loles nos ha explicado que es el momento donde estos mapas estos mapas cartesianos no sé si se podría decir esta cartografía se lleva a la realidad Buenos días en primer lugar muchísimas gracias por la invitación es un placer estar aquí con ustedes respondiendo a su pregunta sobre la cartografía sobre cómo surge como disciplina científica sin duda el encuentro de América a partir del viaje de Cristóbal Colón a llegada a la española va a marcar un punto clave en toda la producción cartográfica que se venía haciendo en Europa durante el Renacimiento durante el Renacimiento se recuperaron muchos manuscritos muchas obras de tradición griega la obra de Ptolomeo distintas obras que hablaban sobre la geografía del mundo y estas obras que hacían un planteamiento científico sobre cómo representar el oro de la Tierra cómo transformar la bola en un plano van a ir digamos sirviendo como de antecedentes para cómo lanzarse a conocer la imagen del mundo y a representar la imagen del mundo de una forma más científica eso sería lo que llamaríamos la cartografía de corte tolemaico de tradición tolemaica pero por otro lado tenemos que los grandes descubridores por llamarlo de alguna forma las grandes personas que se lanzan hacia el Atlántico y empiezan a reconocerlo y a dibujarlo son precisamente marinos son pilotos gente que no siempre o casi nunca va a estar formada en esa tradición tolemaica de representar el mundo mediante paralelos y meridianos como comentaba usted es decir con las coordenadas de latitud y longitud los pilotos los marinos van a representar el mundo en cartas náuticas en cartas marinas que son muy diferentes de la cartografía de tradición tolemaica que es lo más parecido digamos a la cartografía que nosotros utilizamos en la actualidad la carta de navegar si es posible ver alguna imagen si usted tiene en mente buena bueno tenemos en imagen ahora que José María no nos está viendo tenemos en imagen ahora el globo con los paralelos los paralelos del norte y los paralelos del sur y el eje polar el ecuador de manera que ahí podemos ver la diferencia tenemos más vamos a poner la próxima tenemos más de estas para también ver cómo medir la longitud y la latitud fíjense que ahí se parten dos por el ecuador y también no se ve ahí el paralelo cero si ahí tenemos otras y entonces tú puedes continuar José María sí pues al hilo de lo que usted comenta la latitud la latitud es relativamente sencilla de averiguar durante el siglo XV el siglo XVI la latitud como ustedes saben es la distancia que hay desde el ecuador hacia un punto al norte o al sur de la tierra esto es fácil de calcular mediante el uso del astrolabio del cuadrante que son instrumentos muy sencillos que miran la posición del sol a mediodía y a partir de ahí calculan un pequeño cálculo matemático los grados de altura o de latitud en los que se sitúan al norte o al sur del ecuador sin embargo la longitud es bastante más difícil es decir no siempre se puede calcular la longitud porque para ello hace falta fenómenos celestes que son más difíciles de encontrar como por ejemplo un eclipse lunar como el que hemos tenido hace unos días un eclipse lunar en que son fenómenos que ocurren en toda la tierra al mismo tiempo entonces este tipo de fenómenos permiten saber si un eclipse de sol por ejemplo ocurre en Santo Domingo a las 12 del mediodía y en España está ocurriendo a las 5 de la tarde pues permite saber cuánto es el tiempo de distancia que hay entre dos puntos y por tanto calcular cuál es la distancia entre un meridiano y otro además esta dificultad de no tener siempre a disposición eclipses según es que en este momento en el siglo XVI y hasta el siglo XVIII o casi casi el XIX no va a existir un único meridiano de referencia es decir en el siglo XVI se van a utilizar distintos meridianos generalmente el de las Canarias pero también de pronto el meridiano de Toledo el meridiano de París el meridiano de la isla del Hierro incluso el meridiano de México se va a emplear es decir según quien está realizando el mapa va a emplear diferentes meridianos de referencia para calcular las longitudes esto va a hacer que la cartografía sea muy compleja la cartografía digamos de corte tolemaico de tradición tolemaica que será luego la heredera la antecesora perdón de la cartografía de mercato que será la que se terminará imponiendo en la Europa del siglo XVI los marinos como decía estos que se lanzan al descubrimiento del océano ellos van a realizar cartas de marear y las cartas de marear o de navegar no tienen ni latitud ni longitud estas cartas únicamente se rigen por los rumbos es decir por la posición según la brújula y a estima de las distancias que van ellos recorriendo luego progresivamente cuando avancen sobre la zona atlántico y se separen de tierra tendrán que incorporar en sus cartas de navegar la medida de la longitud de la latitud de la altura sobre el ecuador les servirá para ir ajustando mucho mejor las cartas estos mapas tenían varios problemas que luego a ojos de una persona no experta pues causa mucha confusión nos parece que es un erróneo que están confundidos pero no realmente los pilotos lo que hacían era representar el mundo tal cual lo veían o mejor dicho tal cual lo experimentaban es decir ustedes saben que la tierra el campo magnético a la tierra no es constante a lo largo del tiempo ni constante en toda la tierra es decir la brújula si por ejemplo nos dirigimos estamos atravesando la zona atlántico llega un punto en que la brújula nos desea es decir vira un poco hacia el este este tipo de cambios lo experimentó por ejemplo Cristóbal Colón en su primer viaje y se pensaba que estaba remontando el océano hacia el paraíso terrenal entonces este tipo de variaciones los pilotos no las corrigen en sus cartas es decir las respetan porque saben que siempre van a experimentar tanto ellos como las personas que luego retomen esos mapas van a experimentar esas mismas digamos alteraciones en el entorno por tanto son mapas que se ajustan no tanto a la realidad sino a la experiencia de la realidad que tienen los pilotos entonces eso es muy interesante para ver como estos mapas hoy en día son digamos una huella de estas alteraciones por ejemplo del campo magnético a la tierra para ver como ido virando la posición del norte como se percibía en la brújula que es diferente a como se veía en la estrella polar que también por cierto va variando a lo largo de grandes ciclos de tiempo vemos que es una ciencia bastante complicada amigos y yo creo que lo más fascinante de todo esto que está explicando José María es que fíjense que él se ha referido constantemente a la época tolemaica que hablamos de antes de Cristo ¿verdad José María? y hablamos ¿en qué fecha tiene la dinastía tolemaica que tiene desde el siglo 3 antes de Cristo ¿verdad? sí pero Ptolomeo el cartórazo Alejandro el cartórazo como es Claudio Ptolomeo Claudio Ptolomeo él es del siglo ii después de Cristo ah ok o sea fue de los últimos de la dinastía por eso digo que la dinastía tolemaica viene desde antes de Cristo y se extiende hasta después de Cristo pero como quiera son muchos siglos claro él es de tradición griega pero vive en Alejandría en Egipto sí acuérdense que en Alejandría había una gran cantidad de conocimiento justamente con la dinastía tolemaica y con la biblioteca de Alejandría y todo esto a lo que me quiero referir es que fíjense como desde esa época nos cuenta José María que eran unos mapas más precisos que los que se hicieron luego entonces como todo esto ha variado y también me llamó mucho la atención y le pregunto a Loles entonces si en las cartas de 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 podemos encontrar que él expresara preocupación o observaciones sobre estos cambios que nos dice José María que no se corrigieron por por respetar cuestiones de de brújula o de lo que fuera si si hay estos no realmente las cartas las cartas son sobre todo dirigidas a su padre si pero quizás le puede decir pero habla más de la de la política en general de los problemas de la marina de las quejas cuando hay promoción esto que comentábamos antes o sea estaban los marinos en las en las batallas que entonces ascendían en grados y estaban los marinos científicos que estaban haciendo expediciones y también en la opinión pública había una queja de a qué realmente se dedicaban estos marinos científicos si en realidad lo importante era ganar batallas y aplastar a los ingleses al enemigo y no saben que para aplastar a los ingleses hay que saber esto es un poco como la ciencia actual la investigación el I más D más I es vital la ciencia básica para todo lo que después venga y bueno y José María lo está expresando como esta evolución y en este sentido las cartas son más de otro de otro talante así que vemos y se plasma y sobre todo claro Churruca no escribe cuando está en América es imposible aquí no hay un un correo postal fácil escribe antes y después de las grandes expediciones América pero claro está embarcado en batallas concretas mientras está en el barco no escribe escribe al llegar cuando está en el barco pero cuando está cerca de la península cuando está en batallas o en conflictos que atañen a la zona de Francia Inglaterra el canal de la mancha o está en el sur como Trafalgar al final en el cabo Trafalgar o está en el conflicto con Inglaterra que es Gibraltar que también ahí actúa entonces antes y después de estas batallas de cuando vamos a salir se rumorea y ya se está haciendo el habituallamiento y vamos a salir mañana parece que ya el comandante está en el barco capitán con lo cual vamos a salir en fin todo este tipo de bueno esto sí que lo plasma en las cartas pero no algo tan digamos tan técnico y científico sí que por ejemplo lo que decía su afán al principio de tener libros y que sus hermanos y que paguen la familia porque al final están ayudados un salario que le llega muy tarde a todos los marinos todos se quejan de que llega mal y tarde era una familia acomodada sí claro es que todas las personas que pudieran integrarse como en el ejército en la marina tenían que tener apoyo de su casa también es un apoyo y es una logística familiar y de colocar a los hijos en el caso de Churruque y sus hermanos pues en la marina que era un lugar de lustre pero complicado ¿se hacía para sacar algún provecho económico o simplemente por el honor de pertenecer y de llegar a conquistar a descubrir? bueno es desde luego un capital simbólico de la familia al final es un gasto continuo de la familia para mantener a ese marino y después sí que llega el momento de los honores Churruca termina estando en Brest ya como en fin como ya comandante y va a París y Napoleón Bonaparte le regala un estuche de sables que está en el Museo Naval de Madrid que la familia donó y bueno pues sí este prestigio que al final hace que muere en Trafalgar como héroe entonces Churruca siempre ha sido visto como héroe Gravina también muere en esa infortunada batalla y un poco termina es un poco el final de ese gran impulso marino marítimo que se hace en la ilustración ya con un siglo XIX muy distinto y un poco ahí mueren muchas cosas vamos a la pausa Loles José María y volvemos con una segunda parte de este programa volvemos enseguida amigos continuamos este programa con José María García Redondo y Loles González Ripoll ambos doctores historiadores investigadores y hablamos en este caso de cartografía y sobre las cartas de un marino muy importante que existió en el siglo XVIII Cosme de Churruca vámonos con José María vía Zoom está desde España José María existió o existía en épocas desde el descubrimiento de América hasta el siglo XVIII que es el que nos ocupa con las cartas de Churruca secretismo en la cartografía bueno la verdad es que la cartografía siempre ha sido un instrumento de poder un instrumento político muy interesante para todos los para todos los países para todas las naciones el dominio el control de la ruta de navegación el conocimiento geográfico de los peligros que podía haber en el mar evidentemente eso era material estratégico y de interés para las naciones en este sentido siempre existía mucha cautela a la hora de divulgar o de difundir el conocimiento cartográfico de hecho esto lo conoce muy bien Loles los pilotos cuando iban en el barco iban a ser asaltados por piratas o por naves extranjeras por enemigos tenían la obligación de tirar al mar los mapas que llevasen y los diarios de navegación donde se ofrecía toda la información tanto de la ruta como de las posiciones geográficas como la información clave para ir a los puertos más importantes al fin de cuentas las rutas eran las grandes autovías las grandes autopistas por las que circulaba la plata o circulaban las personas y las mercancías de cada uno de los estados igual que hoy nos preocupamos por ejemplo por tener un buen cortafuegos o un antivirus en el ordenador en internet de alguna vía segura evidentemente interesaba también tener vías seguras por las que pasan los barcos pero existe si es cierto esto es verdad ciertamente pues también existe mucho mito en torno al secretismo de la cartografía porque para que los barcos pudiesen navegar por estas vías había que proveer de mapas a los pilotos en este caso España tenía que darle mapas a sus pilotos y darle derroteros por los que pudiesen navegar de manera segura por tanto a la hora de la verdad era muy difícil conseguir el secreto porque si todos los pilotos tenían sus cartas sus derroteros si de hecho los pilotos en los puertos hablaban conversaban se pasaban notas se contaban los secretos para entrar a un puerto con cuidado y no encallar en unos bajos pues al final la información fluía es decir existía el interés de proteger la información si que era imposible también exactamente porque hay mucha controversia sobre esto tal como tú lo explicas y por eso te lo pregunto porque era una información muy importante pero que difícil mantenerla pues en secreto José María háblanos del padrón real que es el padrón real y eso mismo también si fue hecho por los españoles si pasó a los portugueses si tengo entendido que uno de los reyes también por engrandecerse lo entregó ¿es esto cierto? ¿cuál es la situación con el padrón real? El padrón real es muestra como comentaba Lólez hace unos minutos de este interés de la corona de Castilla por que las navegaciones se hiciesen de manera científica y que las navegaciones fuesen exitosas porque evidentemente quien controlaba las rutas y controlaba el espacio podía desplazarse con él y llegar satisfactoriamente pues con la plata que interesaba que llegase de América hasta España y que no pereciese nadie en el intento en 1508 en la casa de la contratación de Sevilla se crea la figura o el puesto del piloto mayor que es el funcionario la persona digamos responsable de recopilar toda la información geográfica o mejor dicho información náutica que trajesen todos los pilotos es decir todos los pilotos cuando regresaban a Sevilla que era el único puerto oficial de entrada y salida de las naves que iban a las indias tenían la obligación de darle al piloto mayor cuenta de la ruta que habían hecho y se habían encontrado habían descubierto alguna isla o habían experimentado algún problema en la navegación algún arrecife algunos bajos algo que fuese reseñable para introducir en las futuras cartas de navegar y en los derroteros es decir en los libros o en las guías con la ruta que tienen que seguir sucesivos pilotos José María me viene a la cabeza una pregunta porque tengo entendido que Américo Vespucio fue el primer piloto real del padrón ¿verdad? me viene a la cabeza la pregunta ¿qué tan importante fue la figura de Américo Vespucio? porque siempre me he preguntado por qué se llama América y no Colombia o Colonia o algo de Colón ¿cuál fue la importancia de él como cartógrafo como piloto y la relación con este padrón real? pues efectivamente Américo Vespucio fue el primer piloto mayor que se denombra para recopilar toda esta información geográfica que habría que sintetizarla en el padrón real que sería un conjunto de mapas por un lado y por otro lado una serie de derroteros o de guías para navegar Américo Vespucio él estuvo participó en los primeros viajes de navegación aunque él era de Florencia igual que Colón era de Génova pero participó bajo bandera castellana y luego también bajo bandera portuguesa en distintos viajes por América a su llegada en 1508 a España la corona decide que bueno que es un tipo que es interesante que tiene una serie de conocimientos y deciden emplearlo como piloto mayor pero claro este señor había tenido una trayectoria un poco peculiar Américo Vespucio él durante unos años estuvo trabajando para el rey de Portugal y a su vez él dependía o estaba vinculado a una serie de relaciones tanto personales como de negocios con Florencia entonces en 1505 él escribió una carta a Francesco de Medici en Florencia dando cuenta del mundus nobus del nuevo mundo que él había descubierto o mejor dicho explicando que esa realidad geográfica que se habían encontrado en América del Sur él había estado por la zona que actualmente sería Colombia Venezuela incluso un poquito más hacia el sur hacia Brasil explicando que ese nuevo territorio no era Asia es decir sino que era una nueva tierra un nuevo continente continente no era una isla entonces esta información rápidamente se difundió por toda Europa estas cartas de Américo Vespucio en las que él contaba pues eso esa nueva tierra entonces en 1507 en Estrasburgo muy cerca de Estrasburgo en una abadía una serie de intelectuales de cosmógrafos decidieron hacer una traducción precisamente mejor dicho una introducción a la obra de Ptolomeo a esta cosmografía de Ptolomeo incluyendo las cartas de Américo Vespucci como digamos gran revelador de este nuevo mundo entonces dijeron pues si Europa tiene nombre de mujer y ese también la tierra que ha descubierto Américo pues que no va a tener también nombre de señora y le pusieron América y así se imprimió el primer mapa o sea esto está documentado tal cual así aparece en el libro de hecho es decir el libro de 1507 en la cosmografía introducción se señala el nombre de América y se explica por qué interesantísimo interesantísimo un nombre que hizo fortuna un nombre que hizo fortuna mira yo tengo aquí cuando Loles me dijo que íbamos a que quería hacer este programa busqué las personas que tuvieron que ver con los con las redondez de la tierra y las mediciones y según lo que busqué Pitágoras en el siglo VI antes de Cristo fue según lo que yo vi el primero que dijo que la tierra era redonda después Tales de Mileto elaboró el primer mapa mundi y fue y concibió el mundo como si flotara sobre las aguas sabemos todos los detalles de Mileto con la filosofía griega después Eratóstenes en el siglo II antes de Cristo inventó y empleó el método trigonométrico con las nociones de latitud y longitud señores en el siglo II antes de Cristo o sea nosotros a veces pensamos que los hombres prehistóricos eran bárbaros o sea eran señores yo misma se me hace difícil entender los conceptos de latitud y longitud en el globo terráqueo y ya Eratóstenes lo estaba inventando después Toscanelli en el ya estamos hablando del siglo del siglo XIV que era astrónomo y cosmógrafo en el siglo XV ya que fue el que le dejó a Cristóbal Colón algunos datos y ya luego Cristóbal Colón y ya el otro es conocido de manera que quería mencionar ahora que vi esto aquí en mis apuntes que esto viene de viejos y que y por eso la documentación histórica y volvemos a los investigadores es tan importante si no y también lo que decía José María comentabas pero en el siglo XVIII todavía no se sabe si la tierra qué forma tiene si es achatada por los polos o achatada en el ecuador con lo cual las expediciones geodésicas lo que intentan también es ver la forma la forma de la tierra esto lo conoce ahí es que se descubre que es que es achatada por los polos ahí ya en el siglo XVIII precisamente Jorge Juan está en la expedición ¿verdad José María? ya en los años 40 del siglo XVIII y se se conforma que la tierra está achatada por los polos no es una esfera y fíjense las repercusiones de esto enormes sí 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 y bueno yo sí que quería hablar un poquito solo del secretismo que antes avanzabais como dice José María es que los barcos tenían la instrucción también de hacer doble cartografía de intentar hacer un mapa que quedara en el barco y otro mapa que en el puerto siguiente donde recalaran pudiera mandarse a la península pero esto en la práctica era muy complicado y al final se ve pues que hacen lo que pueden se puede hasta confundir me imagino que confundir en qué sentido las dos informaciones bueno era la misma información no no es la misma información no había una información falsa no 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 bueno en las expediciones científicas hacen su información certera pero también como dice José María pero si es que había que intentar estratégicamente por estados no dar información al rival pero la realidad es que en las expediciones del siglo XVIII lo que acuden es cada estado que hace una expedición desde luego España a la cartografía extranjera es que era muy importante no solo el instrumental que se está fabricando en Inglaterra que viene de allí parte del instrumental en otro caso hay un técnico importante español Agustín de Betancourt que también se le acude a que haga algún instrumento pero los mapas los mapas del Caribe que hay islas inglesas holandesas francesas han hecho su cartografía ellos y por ejemplo lo que se hace en las expediciones vamos a ver qué cartografía nos interesa llevar que sea la última pues por ejemplo para la isla española la parte francesa la acaba de hacer en los años 80 Charles de Puisegur entonces claramente dicen esto no lo haremos porque ya está hecho certeramente esta otra carta si tenemos que rehacerla porque creemos que no es correcta tanto en territorio español como en otro territorio donde pudieran tener permiso como digo para hacer observaciones o sea que también hay una colaboración y cuando terminan las expediciones el propio Humbold pues reflejará porque hay cartas que se dan a conocer después de la expedición de Churruca hay una carta esférica de las antillas de las pequeñas antillas y Humbold por ejemplo el gran bueno pues sabio alemán y viajero de los vientos exactamente de esa corriente de las corrientes que las corrientes eran sumamente importantes y también se plasmaban fundamental también para la vuelta de Colón y en fin y la ida es fundamental todo ese mundo exactamente como dices de corrientes de en fin de todos los hallazgos que José María también conoce muy bien su evolución volvamos al libro volvamos al libro para no perdernos porque yo creo que a José María ya lo volveremos a invitar vía Zoom para que nos siga aclarando tantos datos interesantísimos pero volvamos al libro y vamos a conocer un poquito más a Churruca ya nos dices que las personas que eran escogidas para este tipo de labor tenían que tener cierto nivel social porque de hecho necesitaba incluso no solamente una preparación básica anterior sino que la familia lo siguiera ayudando económicamente entonces ¿cómo se tejían estas relaciones entre estos pequeños sabios porque ya eran pequeños sabios y la monarquía española en este caso y cómo se enlazaban con las otras monarquías de Europa? Bueno de manera individual pues cada uno de los marinos cuando llega además a su departamento donde se va a hacer guardia marina primero eran niños de 14 años van a llevar nos quedan dos minutos bueno pues van a llevar van a llevar como decía el padre de Churruca tú entrega tus papelitos calladito y sobre todo con personas vascas porque esto también es muy importante es decir lo que llamamos en España el enchufe o el digamos el nepotismo o las ayudas están a la orden del día entonces los vascos tienen toda el paisanaje es importante tienen una red de relaciones importantes en la monarquía y se van a ayudar unos a otros Churruca va a tener personas donde estén Cádiz en Ferrol que son vascos amigos del padre que van a organizar un poco su vida y a darle el salario que le manda el padre pero también van a ser ayudados por otros marinos importantes también de estirpe vasca que ya están afianzados en las redes de la Marina muy fuerte y lo que quiero también dejar dicho es que obviamente también el dinero siempre es importante y el poder llama dinero pero además había un sentido del honor muy arraigado totalmente es eso un capital simbólico fundamental del honor de estar en un puesto y en un ámbito como le da la Marina teniendo en cuenta además esto no lo he dicho antes pero que al final la ciencia en España es militar porque no hay en este momento academia de ciencias como en Francia como en Inglaterra la ciencia se entra digamos a través de la vía militar y por la necesidad que había y por la necesidad perentoria de una lucha contra bueno pues los mares infectados de ingleses y de franceses que es la pugna del siglo XVIII desde 1762 con la toma de La Habana y de Manila y a partir de un cambio radical en los equilibrios imperiales en América cuando ya Inglaterra toma el control de los mares donde podemos conseguir tu libro en Google bueno lo publicó el Ministerio de Defensa se puede comprar claro en España físicamente pero también online o sea se puede adquirir de manera virtual yo este no se lo cedo a nadie así que vamos a comprarlo pero yo voy a pedirle a la autora que lo dedique porque la verdad es que está muy bello tiene gráficas a colores fíjense que aquí tienen por ejemplo está una fortificación de Gibraltar y está muy bien hecho muy bien de agramado alguna foto mía de la isla de Trinidad porque recalan en Trinidad y allí hacen la cartografía tanto la expedición de Churruca como la sub expedición con la que va él que él comanda todo que es otro Joaquín Francisco Fidalgo que durará más en sus investigaciones en fin es mucho que contar y mucho que haber investigado muchas gracias Loles muchas gracias José María por estar aquí con nosotros compartiendo todas estas investigaciones que la verdad es que yo sé que a los que nos gusta lo hacemos con mucha pasión pero es mucho es mucho trabajo que bueno que todo esto quede por escrito bueno podremos tenerte vía Zoom porque ya se va Loles del país y a José María pues tenerlo también vía Zoom también vamos a ver si tenemos alguna conferencia en el Museo de las Atrasanas Reales con ellos más adelante vía Zoom así que amigos será hasta la próxima muchas gracias de las Atrasan Reales Gracias por ver el video.